Dios santa, queremos alzar a los santas delante de tu trono Dios y abrir nuestros corazones, oh Padre cantar delante de ti reina y hace llover bendición, bendición cada día, cada día Señor todas tus bendiciones son nuevas y agradecemos, oh Padre con tu bendición en esta hora aleluya al cielo y puede cantar con un alegrito decirle al Señor, pedirle pedirle que lluevas a mi aleluya al cielo a suerte a suerte abre las puertas del cielo a suerte a suerte abre las puertas del cielo a suerte a suerte abre las puertas del cielo a suerte a suerte a suerte abre las puertas del cielo a suerte a suerte a suerte a suerte a suerte a suerte abre las puertas del cielo a suerte a suerte a suerte Abre las puertas del cielo Hazlo bien Hazlo bien Abre las puertas del cielo Hazlo bien Hazlo bien Abre las puertas del cielo Hazlo bien Hazlo bien Sí, oh Dios Es tu lluvia de bendición Y tu canto bendición Que podemos sentir que llores Esa lluvia que cae del cielo Y el rayo O que es tu vida Pero que jugamos nosotros Y agradecerte Porque esta lluvia de bendición Tu palabra, Padre Ha de ser regalada en la vida Y te pedimos que tu presencia Que tu sufría Y sea como tu presencia Que está hoy Que puedas ropar tu cuerpo Y puedas darle a ti Y resistir Y resistir Resisten A cada corazón Para que esta lluvia que te esté presente Puedas sentirse En una casa de recorrer Porque es tu presencia Esa que se va a dar Y a aquellos que nos ven Puedas sentir y ser impactados Por tu presencia Y te damos la gloria Más restricted Más 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 ¡Gracias! 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 Nuestro Adonai, bendito eres, bendito sea tu nombre, exaltado sea tu nombre, por los siglos de los siglos, que toda lengua confiese, que toda rodilla se doble delante de ti, mi Creador y mi Señor. Bendito sea tu reino, Señor, que está sobre nuestras vidas. Hágase tu voluntad, tus instrucciones, tu palabra se cumpla aquí en medio de nosotros, así como es arriba en los cielos, en tu habitación, Señor. Bendito eres por tu palabra, Señor. Bendito sea el reino de nuestro Dios. Tu palabra es la verdad. Tu palabra nos santifica, nos separa, nos levanta, nos encamina, nos conduce, nos dirige hacia la verdad y la justicia. Bendita sea tu santa y divina palabra, Señor. Bendito eres tú que nos las has dado, Padre, para separarnos, para dirigirnos y enseñarnos. Bendito eres, Dios, que nos has encomendado a reunirnos, a congregarnos, a separarnos para ti. Bendito eres, Jehová, Dios Todopoderoso. Mi Rey, mi Señor, mi Padre, si hemos hallado gracia delante de ti, Señor, si tu favor está sobre nosotros y tu mirada nos ha alcanzado, extiende hoy tu mano, Padre, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, y toca nuestras vidas, toca nuestros corazones. Extiende tu misericordia y tu rostro, tu luz, Padre, sobre nuestras vidas, para que nuestra alma, nuestro ser, nuestro hombre, sea alimentado y se conecte, Señor, se agarre y se aferre a ti y a tus promesas, Señor. He jurado yo a Jehová que no tomaré nada del mundo, porque Él es mi Dios, Él es mi Adón, Él es mi Melec, Él es mi Rey. Bendito eres, mi justicia. Le damos toda gloria a ti, Señor, y nos rendimos delante de ti. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Cuántos pueden decir? ¡Aleluya! ¡Bendito eres, Jehová! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Vamos a darle un aplauso al Señor! ¡Pueden darle un aplauso al Señor! ¡Pueden darle un aplauso al Señor! ¡Aleluya! 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 Y de las tinieblas brilló Y de las cenizas no vio No hay Dios Nadie como Dios Dios es más grande Él es más fuerte Él es más alto de mí Por otro Y de las cenizas no vio No hay Dios Y de las cenizas no vio Dios es más grande Él es más fuerte Él es más alto de mí Por otro Y de las cenizas no vio Y de las tinieblas brilló Y de las tinieblas brilló No hay Dios No hay Dios No hay Dios ¡Vamos, Dios, nadie! ¡Nadie como Dios! Mi Dios es más grande Él es más fuerte Él es más alto de mí Y de las cenizas no vio Y de las tinieblas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh, damos grita conmigo! ¡Aleluya! ¿Quién como Adonai? ¿Quién como nuestro Elohim? Él es nuestro juez. Él es nuestro Señor, nuestro Dios. ¡Aleluya! Él es nuestro Dios. ¡Aleluya! Dale un aplauso bien fuerte. Su presencia está en este lugar. ¡Vamos! Usa tus palmas y adórale con todo tu corazón. ¡Aleluya! Bueno, yo te voy a invitar a pararnos, vamos. A lanzar, vamos, venga. ¡Únase! Esto no es un ministerio de danza. Esto no es la iglesia avanzando ante el Señor. ¡Aleluya! Un mundo en lugar, deseo un alaba que no va. ¡Gracias tus maravillas! Un mundo en lugar, deseo un alaba que no va. ¡Gracias tus maravillas! Sobre los coches y coñados, aunque amados buscaré. La amante es tu hermosura. Y ya de esta es tu presencia, los dos sonar a estaré. ¡Ay, señora, nada de! Un mundo en lugar, deseo un alaba que no va. ¡Gracias tus maravillas! Un mundo en lugar, deseo un alaba que no va. ¡Ah, aquí tus mis maravillas! Sobre los coches y coñados. Ya me amado, buscaré. Un фильм, iré, su hermosura. Y ya de esta es tu presencia, los dos sonar a estaré. ¡Ay, señora, nada de! Un mundo en vez, deseo un alaba que no va. Un mundo en lugar, deseo un alaba que no va. ¡Gracias! 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 Vamos, díselo. Tú eres rey, maravillas haces tú, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, altísimo, milagroso salvador. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Vamos, canta la iglesia. Viva la boca, levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Viva la boca, levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Tú eres rey, maravillas haces tú, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, altísimo, milagroso salvador. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Tú eres rey, maravillas haces tú, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, altísimo, milagroso salvador. No hay nadie como tú. 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 No hay nadie como tú, altísimo, milagroso salvador. No hay nadie como tú, altísimo, milagroso salvador. No hay nadie como tú. Aleluya, aleluya. Te alabamos, Señor. Aleluya, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, Señor. Aleluya. Bendito eres, Señor. Bendita es tu presencia. You are worthy to be praised. You are worthy of all our praise. Y en esta noche, Señor, te damos gracias y te exaltamos. Celebramos tu presencia en medio de nuestro. Honramos quien eres tú. Nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Hacedor, nuestro todo. La razón de ser. Gracias, Señor, por amarnos primero. Te invito a que en esta hora les dejo un aplauso fuerte y poderoso. Vamos a darle la bienvenida a todos los que nos interesa por internet. Y hoy te invito de varios lugares. Bienvenidos a Casa de Israel Yara. Amén. Hola, Dios. Pueden tomar asiento. Gracias por llegar hasta aquí. A pesar de la lluvia, a pesar del tiempo que hemos tenido en esta semana. Bien, qué bueno que tomaron y erigieron la mejor parte. Amén. El tiempo avanza. Y voy a pedirle a los niños y los jóvenes que pasen al frente. Pero mira, rapidito, con ánimo. Con ánimo, con ánimo, con ánimo. Fuerte, fuerte el aplauso a los jóvenes, a los niños. Gracias, generación que se levanta poderosa del Señor. Wow, siguen aplaudiendo porque siguen viniendo. Le voy a pedirle a Daniel y a Mariano, por favor, que nos ayuden con esto. Y voy a dejar por aquí a Adrián. Si es que denle un aplauso a Adrián. ¡Santo, santo, 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 santo! ¡Ese lo puede ver el Señor! Y porque como de costumbre, ¿sabes que nosotros oramos? Sino, el tarif es nuevo y es grande, mucho más grande. Así que denle un aplauso a ese tarif nuevo. ¿Ese era, verdad? Ah, sí. Pues ya, bueno, como de costumbre, ya saben, nosotros oramos debajo del tarif. Y no es porque sea una tradición, simplemente oramos debajo del talía, todo lo que nos venga a través del internet. Simplemente para marcar a los niños, a los jóvenes que están hoy aquí, como un acto, más que nada, para que ellos recuerden. Y para que ellos siempre sepan de que la cobertura de Dios siempre va a estar sobre ellos. Siempre y cuando ellos estén guardando los mandamientos y buscando la presencia de Dios. ¿Verdad que sí? Y queremos marcar sus vidas, queremos marcar sus corazones. Queremos que esta experiencia se la lleve en toda su vida. Y cuando sean viejos, dice la palabra que los enseñemos ahora en la carrera, y cuando sean viejos nunca se apartarán de ellos. Así que, el día de hoy, levantamos nuestras manos al Señor y simplemente oramos y damos gracias. Gracias, Padre, por estos momentos. Gracias por los jóvenes de esta iglesia. Gracias por los padres que traen a estos jóvenes aquí en el día de hoy. Señor, te pedimos, Señor, que sobre todas las cosas, Señor, estos jóvenes hoy sean marchados para siempre. Señor, que tu consejo, Dios mío, sea para siempre lo que ellos busquen para encontrar soluciones, para escuchar, para buscar respuestas, Señor. Que tu consejo sea la salida de ellos, su búsqueda, Señor. Que sus corazones se llenen de tu palabra, de tus mandamientos. Que todos los días, Señor, de su vida, ellos puedan recordar que su presencia, que tu presencia está sobre ellos, Señor. Que tu presencia los acompañe donde quiera que ellos vayan, Señor. Que siempre esté dentro de sus corazones, Dios mío, tu presencia. Que ellos siempre sepan, que sepan, que sepan muy dentro de su corazón, Señor. Que ellos no quieren conquistar tu espíritu, que ellos no quieren hacer cosas contrarias a las cosas que te agravan. Que ellos quieren permanecer bajo tu cobertura. Porque saben que aquí hay refugio, ahí hay paz, ahí hay salud, ahí hay sanidad, ahí hay respuesta, ahí hay prosperidad, ahí hay salvación. Debajo de ti, de tu sala, Señor. Debajo de tu presencia, allí hay sanidad y salvación. Que ellos lleven esta experiencia siempre, todos los días de su vida, Señor. Y que nuestra iglesia, Dios mío, marque, Dios mío, una pauta, marque, Dios mío, una diferencia. Que podamos ser de bendición para los jóvenes y para que ellos nos ven a través del internet. Y ellos sepan y ellos puedan ver que tus mandamientos son guardados en esta congregación. Gracias, Dios. Exaltamos, exaltamos tu nombre porque tú eres el único Dios, el único grande, el único poderoso, el único juez. Señor, exaltamos tu nombre y declaramos tu paz y tu bendición sobre estos jóvenes en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Aleluya, dale un fuerte aplauso al Señor. Y recibimos con una palma muy fuerte también nuestro doctor Gabriel. ¡Canto! ¡Gloria a Dios! Aleluya. Aleluya. Tengo un gozo que el mundo lo da, no lo da, y como el mundo no me lo da, el mundo no me lo puede. Así es. Bueno, este, tengo que anunciar una sola cosita nada más. Y es que la semana que viene, primero, gracias, gracias por estar aquí. Wilma. 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 Bendito, te me vas, pero. ¿Cómo? Te vamos a orar por Wilma que se nos va para Puerto Rico. ¿Cómo? Es capaz. El que se escapó y fue, ¿dónde está tu marido? Pepo. Pepo se quedó durmiendo. Mira para allá, tú ves. Fue, te fue. Pero se está buscando el fuego, la semana pasada. Yo creo que fue que la semana pasada te maltratamos a ti y hoy le tocaba a él. Este, bueno, gracias de verdad por estar aquí. Hoy estuvo un grupo desde las 3 de la tarde tempranito, Mariano y toda su familia. Llegaron aquí tempranito desde las 3 de la tarde. Muchas. El Sorimar, 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 Sorimar estaba aquí desde temprano, desde las 3 de la tarde. Vino un grupo para las clases que empezamos hoy. Hoy comenzaron las clases del fundamento. Pero, este, estamos bien emocionados porque hay más gente que se va a unir a estudiar con nosotros. Este, por supuesto que Caria y su marido también estuvieron aquí. ¿Alto? Este, los jóvenes me hacen el favor la semana que viene, vienen con ellos temprano. Estamos inventando algo para que vengan y la pasen bien aquí. Este, y estamos bien emocionados porque el grupo que comenzó ahora, de las más recientes que empezaron aquí con la congregación es Sorimar, porque ya Mariano y su esposa y su hija ya han estado con nosotros, hemos estudiado un poco, pero la, ¿cómo se llama? La palabra se está abriendo delante de nosotros. Y, estamos viendo como Dios, a través de su palabra, va a enseñarnos nuestra identidad. ¿A dónde pertenecemos? Y en el, cuando usted toma las clases de fundamento, usted aprende esas cosas. Se le, se le abre el entendimiento para, para saber a dónde usted pertenece. Para conocer su identidad. Y usted verá que, sí, esto va a estar tremendo. Mariano, tú apenas las cogiste así de, un poquito aquí y un poquito allá, pero ahora que te vas a aceptar ahí, tú verás como, no va a haber nadie que se te pare del frente. Santo, amén. El diablo va a salir corriendo. Amén. Así que, todavía hay oportunidad para, para atraer más gente. Yo voy a recibir gente la semana que viene y en la tercera, y ya más. Después de la tercera clase no podemos recibir más gente, porque se pierde el hilo. Esto, esto es una trayectoria, esto lleva un método, de tal manera que usted pueda pasar su travesía desde el conocimiento de dónde vinieron las escrituras, hasta dónde me corresponde a mí, cuál es mi herencia. Amén. Y si usted lo hace así, de esa manera, créame que su vida va a ser transformada por completo. Así que invite a gente para que venga y tome las clases con nosotros. Por lo menos las próximas dos semanas podemos recibir. Ya tenemos un grupito como de aproximadamente ocho o diez personas. Hoy no vinieron todos. Mucha gente se excusó, pero la semana que viene voy a tener hasta gente que no habla español. Y después que yo hice el trabajo de hacer todo esto de inglés a español, ahora tengo que hacerlo de español a inglés otra vez. Pero Dios nos está ayudando. Hoy mismo comencé el módulo uno a hacerlo en inglés y fue bastante rápido. No lo pude terminar, pero hicimos lo mejor que pudimos. La semana que viene yo espero tener ya todos los módulos en inglés para que si viene alguna persona que no hable inglés, pues que también pueda tomar el curso. La semana que viene viene alguien que no hable español. ¿Ah? Que la semana que viene que viene alguien que no hable español. Sí, porque la semana que viene viene gente que no hable español. Entonces nosotros pues queremos proveerles a ellos también. Queremos que todo el mundo participe. ¿Amén? Muy bien. Entonces, lo otro que quería anunciarles es que la semana que viene, viene Rico Cortés. ¡Wow! Yo estoy, ¡ah, me excited! Y yo soy el chismán. ¿Estás? Te lo perdí. Los pasajes se pueden cambiar. No, con hija se la vuelve. Pues la graduación de la hija, Wilma se va porque se graduó a su hija y no puede estar aquí. Regresa el jueves. ¿Ah? Regresa el jueves. ¡Oh! Pero tú vas a la graduación y viene el jueves rápido. Sí. ¿Viste? Wilma va a poder. ¡Oh, mamita! Entonces, Rico Cortés va a estar con nosotros. Yo he estado compartiendo con este hombre toda la semana. Yo voy a su casa, él me recibe, me da almuerzo. Este, es verdad, me da almuerzo. Él me dijo, ven aquí a las 12. Pues yo voy a las 12. No me dijo que traiga la comida. Y no puede llevar la comida. Mira, interesante porque toda la semana llego a las 12 del mediodía y ahí hay comida, almuerzo. El otro día se quedó solo. Digo, todavía está solo. La esposa llega creo que mañana. Bueno, pues el lunes. Llega de Puerto Rico y lleva como tres semanas solo en la casa. La primera semana, pues, la pasó bien y no nos pudimos reunir. Pero la próxima semana, cuando yo llego a la casa, estaba él con la mamá y la mamá cocinándole. Y yo le dije, mandaste a buscar a la caballería, ¿ah? Está solito, chacho. Y yo le dije, el tema, y la mamá, lo mandó a buscar a su mamá para que le cocine. Y cocina bien rico. Entonces, pues, me invitan y yo voy al mediodía. Grabamos los parashas semanales y compartimos por tres horas. ¿Sabes lo que es tres horas? con una persona que es una enciclopedia de la palabra y wow tenemos unas conversaciones pero bien profundas y de verdad que estoy siendo bien edificado y estamos creando esa unidad en esa amistad, yo me siento como que somos familia y es boricua y hablamos así español y como yo me crié en Puerto Rico pues ya tú sabes, de Ñangótate para allá en adelante, tenemos hasta la Bíblia boricua también, aquí entonces la pasamos muy bien, créanme que es un hombre de Dios, un hombre muy recto en sus cosas, un hombre con un conocimiento tremendo y usted y yo vamos a ser edificados la semana que viene él nos va a estar hablando acerca de la adopción, ok vamos a hablar de adopción las leyes de adopción del medio oriente, del antiguo medio oriente se nos va a abrir un mundo entero y todo el mundo se va a bautizar de nuevo mi esposa ayer me estaba diciendo cuando vamos a dar clases de bautismo y yo le dije espera que venga rico que nos dé el fundamento después que rico nos dé el fundamento entonces vamos a crear un programa para que todo el mundo se bautice porque todo el mundo va a querer bautizarse yo quiero bautizarme mi esposa se quiere bautizar porque ya no es lo mismo ya no es lo mismo usted lo va a saber la semana que viene lo que me están viendo por internet que están aquí cerca venga la semana que viene no se lo pierda amén gloria a Dios bueno alguien tiene alguna pregunta alguna duda yo quiero hacer un servicio durante la semana quizá los lunes los lunes queremos volver a reunirnos para orar el problema es que nosotros mi esposa y yo hemos hecho los servicios de oración y ¿sabes quién viene? mi esposa Vela Vela Joy mi mamá mi mamá mi hermano mi papá y somos los únicos que venimos y no está mal porque nos la pasamos bien pero en un servicio de oración yo creo que deberíamos venir todos todos los que puedan yo sé que Lisa, Bendito y Nelson que viven por allá por el Juru Tumbo tú sabes yo vivo en el Juru Tumbo pero yo vivo en el Juru Tumbo y ustedes viven en el Juru Tumbo viejo viven más lejos todavía no pueden pero los que estén por aquí cerca queremos comenzar a traer los servicios de oración los lunes nosotros pagamos por el local tenemos el local disponible los lunes y y no lo estamos haciendo porque como solamente venía mi familia y mi esposa pues decidimos pues vamos yo me quedo en casa y oramos en casa o damos las clases desde casa y eso es lo que hacíamos pero me gustaría que hiciéramos un esfuerzo para orar para interceder como congregación mire allá afuera hay mucha gente que nos necesita allá en las iglesias hay mucha gente que nos necesita tengo que decirlo así pero es verdad en las iglesias hay mucha gente que necesita escuchar la palabra y hay cosas que solamente lo vamos a lograr si nosotros hallamos el favor del rey y como se halla el favor del rey guardando sus mandamientos y llegando ante su presencia con honor y en un orden correcto él nos concede audiencia cuando tú vas delante del rey tú le dices señor mi rey me concedes una audiencia para llegar ante tu presencia y después que usted llega a su presencia usted le dice si haya dado favor y gracias concédeme esta petición usted le pide y él le concede pero tiene que tenemos que ir a su presencia yo sé que ustedes como individuo lo hace cada quien en su casa pero como congregación yo creo que debemos hacerlo también aquí ha venido la fiesta hemos tenido 69 personas cada semana viene gente nueva invitada viene esta semana hoy no vino nadie quizás fue por la lluvia no sé pero no vino nadie nuevo hoy pero se nos van y no se han quedado y yo creo que nosotros debemos orar interceder para que no solamente vengan y escuchen el mensaje sino que el espíritu les toque y se queden y se queden porque Dios está escogiéndolos y trayéndolos poco a poco ya ustedes son un remanente que Dios ha estado levantando pero allá afuera hay más hay más gente así que pongámonos de acuerdo tenemos que ganarnos gente desde aquí hasta la fiesta de los tabernáculos la fiesta de los tabernáculos es la fiesta de las naciones es la fiesta para todo el mundo es cuando Dios se mudó a vivir con nosotros y yo creo que si nosotros nos lo proponemos como lo hicieron los apóstoles vamos y vamos a ganarnos a la gente amén vamos a ganarnos los que los que son llamados los que son escogidos hay gente que está buscando un sitio como este allá afuera hay personas que no saben de nosotros y están buscando un sitio como este mira Jeff y Julissa son testimonios de eso isn't it they were looking for a place although they were visiting different churches at different places congregations it was not until they came in here somebody told them about us even told them bad things about us but they decided let's go and celebrate the feast of Pesaj Passover decidieron venir y cuando vinieron they were like ok but the spirit made the work and they decided to stay with us for this time and I really appreciate that from you guys because you know and you're people that know that knows things and you still are here so we really me and my wife we're really thankful for you guys your family is awesome so we really appreciate that y así hay otra gente que han venido y se han quedado mira mi talia ella vino para las clases y cuando empezó con las clases poco a poco poco a poco empezó a entender el mensaje y después de tantos años en el evangelio pastora por muchos años se quedó con nosotros aquí porque escuchó y entendió y yo creo que fue el espíritu de Dios el que está tocando a la gente y le hemos dado la oportunidad para que entiendan el mensaje mira ahí está Consuela verdad Consuela llevan un montón de tiempo viniendo gracias de verdad y tu esposo wow de verdad que estoy feliz también de que ustedes estén aquí yo sé que nosotros no somos la mejor congregación hay mejores por allá pero ustedes nos han honrado con quedarse aquí y venir y honrarnos con su presencia así que gracias así que desen un aplauso a ustedes mismos bendito sea Dios bueno esta semana alguna pregunta alguna duda no tiene ninguna voy a ser cortito porque no tengo mucho tiempo esta semana vamos a hablar del parashah pero de una forma diferente hoy voy a hablar de lo que voy a traerles un mensaje acerca del parashah de esta semana pero yo no voy a leer el parashah de esta semana lo vamos a ver desde los ojos del mesías la porción que nos toca esta semana lo vamos a ver desde los ojos del mesías que vamos a ver lo que el mesías vio en cuanto a nosotros y al servicio que Dios nos llamó a ejecutar nosotros como como congregación hoy fue un día bastante difícil bastante complicado para mí para mi esposa se nos complicó el día bastante y yo empecé a preparar mi powerpoint y no lo terminé pero yo voy a trabajar con lo que tengo ahora en el powerpoint y según vamos leyéndolo el espíritu de Dios nos va a ir abriendo los ojos amén así que sea paciente conmigo yo tengo mucha información pero no voy a compartir toda esa información solamente voy a compartir lo que el parashah me trajo a mí a mi mente lo que Dios habló a mi corazón acerca del parashah así que vamos a leer la palabra pero antes de leer la palabra vamos a orar y pedirle al espíritu de Dios que sea el que nos dirija amén sin el espíritu no somos nada somos como metal que resuena símbolo que retiñe si no tenemos amor no tenemos nada y el espíritu de verdad nos va a dirigir bendito eres Jehová Dios todopoderoso mi rey mi señor creador del cielo de la tierra bendito eres tú Hashem el Dios de nuestros padres el Dios de Abraham Isaac y Jacob tu palabra es la verdad bendita sea tu palabra mi rey mi señor gracias por dejarnos tu palabra para dirigirnos enseñarnos e instruirnos en la verdad y en la justicia padre permite que tu palabra sea revelada en este lugar que tu espíritu de verdad la promesa que tú nos has dado nos selle con tu palabra para hablar con denuedo lo que está en tu corazón para nuestro corazón señor permite que lo que digamos todo sea sancionado por tu palabra con tu espíritu y que si alguna cosa hemos de compartir y no está conforme a lo que tú has dicho padre que caiga a tierra y no dé fruto pero lo que esté conforme y alineado a tu corazón que dé fruto para buenas obras obras de justicia obras del justo aquel justificado y santificado por la sangre de Yeshua Hamashia el cordero inmolado por nuestra vida lo creo así señor y te damos gracias por esta santa palabra en el nombre de Yeshua Hamashia nuestro Mesías Jesús Redentor Lucas capítulo 18 vaya conmigo Lucas capítulo 18 no puedo usar mi iPad electrónico mi cuestión es electrónica porque se me quedo sin batería no solo que puedo Lucas capítulo 18 un hombre principal le preguntó diciendo al Mesías maestro bueno que haré para heredar la vida eterna dice en tu Biblia lo mismo ¿verdad que sí? un hombre principal le preguntó diciendo maestro bueno que haré para heredar la vida eterna Yeshua le dijo ¿por qué me llamas bueno? él no le dijo no me llames bueno él le dijo ¿por qué me llamas bueno? si bueno hay uno solo el Padre está naciendo Padre celestial ese es bueno y después Jesús continuó Yeshua continuó diciéndole los mandamientos bueno guarda los mandamientos y le mencionó algunos de los diez mandamientos no matarás no adulterarás y no los mencionó todos simplemente le mencionó los mandamientos el principal le dijo todo eso yo he hecho señor todos todos los he guardado entonces Yeshua le dice una cosa te falta en el libro de Marcos y en el libro de Lucas dice un joven se tiró a sus pies y le preguntó pero Lucas doctor letrado una persona muy conocedora hizo una investigación y encontró que el hombre que había hablado aquel joven que había hablado con Jesús con Yeshua era un principal ahora ¿qué significa la palabra principal? Strong G758 se dice Arjón o Arjón o en buen Boricuarchón es un líder un comandante o un jefe o alguien que gobierna ¿ok? ahora miren la imagen de lo que está pasando un gobernante un líder no es cualquier persona un líder una persona de una posición hay unas traducciones que dicen un hombre de de alta sociedad un hombre de dinero se le acercó a Jesús y se le tiró a los pies fíjense esto hermanos un hombre de posición de liderazgo vino a donde Jesús y dramáticamente con todo el drama de Hollywood maestro bueno ¿qué tengo que hacer para heredar el reino? y el Jesús Yeshua lo mira le dice ¿por qué me llamas? ¿por qué tú a mí me llamas bueno? si tú sabes que hay uno solo bueno entonces ahí empezó sacudirle su teología ok espérate ¿qué hago? bueno pero dime ¿qué tengo que hacer para guardar los malos? para heredar la vida eterna Yeshua le dice los mandamientos haz los mandamientos lo matará no robará etcétera etcétera entonces este líder gobernante quien gobierna es un líder no era cualquier líder ¿sabes? no era un griego no era un mundano ni un pagano él era un judío fíjese que Jesús no hablaba con los gentiles Jesús hablaba con los judíos entonces cuando este hombre habla con él era un gobernante de entre los judíos ok y se le tira los pies y le dice ¿qué tengo que hacer? y Jesús le dice los mandamientos y él le dice no lo has hecho todo entonces el tipo se queda así como que como que no lo he hecho todo soy un tipo brutal yo soy un tipo tremendo yo lo guardo todo yo honro a mi padre a mi madre yo guardo el sábado como ninguno yo soy la cosa más grande y Jesús le dice no te falta uno le dijo ve y vende todo lo que tienes y dalo para los pobres y aquel tipo y aquel hombre dijo yo pensé que me iba a decir ahora más ven y sígueme o algo así yo pondría todas mis riquezas a su favor pero no me dijo que se lo diera a los pobres muchacho muchacho ¿tú lo quieres un busco? ¿tú como que te quieres aprovechar de mí? no, no, no yo no me estoy aprovechando es que tú estás faltando a un mandamiento ¿ok? miren lo que pasó con Yeshua cuando lo fueron a buscar arrestado lo fueron a buscar arrestado y cuando los alguaciles fueron a arrestarlo se quedaron atónitos escuchando sus palabras o sea estaban listos con las esposas y se quedaron y digo este tipo habla brutal este tipo habla tremendo y se fueron a donde los sacerdotes otra vez al templo y cuando llegaron ¿qué pasó? no lo arrestaron muchacho ¿creyendo en esa cosa de las raíces hebreas? ¿acaso ha creído en él alguno de los líderes? esa palabra ahí gobernantes es Stronghead 758 la misma achón un achón es la misma palabra dale síguelo este era el mandamiento que le faltaba a aquel joven este es el mandamiento mírenlo ahí Deuteronomio capítulo 17 verso 14 dice de la siguiente manera búsquelo en su Biblia Deuteronomio capítulo 7 17 verso 14 en adelante me avisen cuando lo tengan en su Biblia dice de la siguiente manera cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y las habites y digas pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos pondrás rey ¿qué es un rey? líder gobernante sobre ti no podrás poner sobre ti hombre extranjero que no sea tu hermano ahora mira la regla para los reyes para los líderes y para la gente que está en posición los gobernantes esta es la regla pero él no aumentará para sí caballos ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos porque Jehová ha dicho no volváis nunca por este camino primero no puede aumentar los caballos eso quiere decir el ejército no puede acumular un ejército para él ¿ok? segundo síguelo 17 ni tomará para sí muchas mujeres ¿se acuerdan lo que le pasó a Salomón? ¿se acuerdan? ese mandamiento era para Salomón también y Salomón tenía 300 confuginas 700 yo no sé un montón de mujeres mil mujeres para él solo pero decía no tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe eso fue lo que le pasó a Salomón ni plata ni oro aumentará amontonará para sí en abundancia ¿lo está viendo ahí? ¿para quién es este mandamiento? para los líderes para los reyes para los gobernantes para los que están en eminencia ¿está viendo el mandamiento ahí? no amonton ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia verso 18 y cuando se siente sobre el trono de su reino entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas y el 19 y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra sé que cuando Yeshua le dijo una cosa te falta esa parte él la hizo tenía la ley tenía los mandamientos aprendió a temer a Jehová guardó todas las palabras de la ley pero tenía muchas riquezas usted ve hermano las riquezas no dañan a nadie la desobediencia daña porque se supone escúchame bien que tú como líder como rey como gobernante una persona que está en eminencia no acumule riquezas para sí contrario a eso se supone que tú como líder como gobernante tú administres esas riquezas para darlo a los pobres ¿qué fue lo que le dijo Yeshua? ve y vende todo lo que tiene porque esto es lo único que te falta papá tú eres rey tú eres gobernante y el mandamiento dice que no acumule riqueza lo que tú tienes es para los pobres Yeshua no le estaba dando un mandamiento nuevo ni le estaba diciendo algo que nadie supiera ¿me estoy explicando bien? hoy en día ¿qué es lo que está pasando en la iglesia? los pastores están buscando ser prósperos y tener mucha abundancia para demostrar que ellos son hijos del rey en estos días escuché un pastor muy famoso en su tiempo que se puso él empezó a hablar de la Biblia ¿no? mire el manipuleo tan interesante mire hermano usted no puede leer la Biblia así sacar un texto ni abrir así ay que Dios me abre y abrirla usted no puede hacer eso usted no puede sacar un texto de aquí y crear un contexto fuera del contexto y crear una excusa no predique la Biblia así usted verá que nosotros en esta iglesia todo lo que predicamos lo predicamos conforme a la Biblia y todo el mundo va y mire hermano así que no hagas eso leemos desde atrás hasta el frente todo todo lo leemos amén sí así que no se dejen engañar por esos predicadores que abren la Biblia para que Dios le hable no no hagas eso estoy hablando como decía aquel pastor así que brutal y todo el mundo es verdad aquí se usa la Biblia es verdad tremendo ahí está ahí está la palabra para que usted aprenda amén hoy les quiero hablar de una ley que no está en la palabra eso fue lo primero que digo bendito cariño mío pero al menos fue sincero fue sincero pero pero yo yo lo que no comprendo es como la persona que está en la primera fila o el que está en la última fila no se dio cuenta de lo que él acababa de decir les voy a hablar de esto que no está en la Biblia y la gente cae yo caí le digo la ley de la opulencia ay 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 ¿dónde? ¿usted? ¿cómo es? pero ¿la ley de qué? no la ley de la opulencia no está en la Biblia pero usted verá como y yo no sé dijo un poco de cosas que usted verá como que no está en la Biblia pero no está en la Biblia porque la predicas entonces agarró las vestirudas sacerdotales y empezó a leer mire como Dios lo vistió con perlas con piedras una preciosa y una de oro y un cinto de oro esa es la ley de la opulencia nosotros tenemos que estar en opulencia porque así es nuestro rey así amado ¿te puede creer esa cosa? yo me lo creí por un tiempo pero la Biblia dice no acumularás riquezas si tú eres un líder no guardarás riquezas para ti y todo el mundo piensa en Salomón rápido Salomón con toda su esplendor escocotado dividió el reino Cristo no era pobre él tenía todo lo que necesitaba y más no él tenía todo lo que necesitaba y el padre proveyó para su protección la protección de su hijo y dijo los líderes no me acumulen riquezas esto no es para ustedes ni tampoco me acumulen caballos ejército para decir no yo soy fuerte yo tengo lo que necesito yo puedo porque entonces te va a pasar como Coré y ese es el parashah Coré era un líder que Dios le había dado una asignación y cuando veamos Isés y Aarón que entran a la presencia de Dios y que pueden ministrar a favor del pueblo delante de Dios Coré dice ¿y por qué yo no? porque ellos tienen la opción de estar arriba y mandar a todos nosotros y yo no porque Dios te dio a ti una posición para tú hacer una cosa y te dio unos mandamientos para que tú los hicieras y cada uno de nosotros tiene una posición en el cuerpo si tú tratas de irte si tú tratas de irte por encima Dios te va a probar Dios te va a probar verso 20 dice para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra a fin de que prolongue sus días en su reino y él y sus hijos en medio de Israel mira lo que dice ahí Mado para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos la ley de la opulencia me da tristeza me da tristeza en que no nos hayan enseñado esto antes porque yo conozco gente que los sacaron a patadas de hotel por entrar por esa puerta como que yo soy hijo del rey así entraban así yo los conozco yo soy el hijo del rey y entraba por fe por fe yo tengo fe yo soy el hijo del rey voy a entrar aquí me tienes que atender pum una patada salte de aquí hijo del rey botado de los hoteles botado yo los conozco gente que dice que son hijos del rey y caminan en maldición y todo lo que tienen es una maldición encima porque son desobedientes y todo lo creen por fe entonces lo que hacen es ensoberbecerse crear soberbia sobre ellos mismos y creerse más que los demás hermanos creerse más que mire aquí todos somos iguales todos somos iguales ¿me escuchaste bien? mi esposa y yo estamos creyendo por una bendición que está cerca lo he compartido con varios hermanos aquí porque es mi deseo mi anhelo esa bendición yo no quiero hacerlo porque yo quiero tener opulencia no Mariano ¿qué es lo que queremos? queremos que te venga y con esta bendición que vamos a recibir en estos días que te venga y la disfrute con nosotros y que esto sea de la iglesia aquí no van a entrar ningún charlatán es más los voy a chequear a todos hay quien va a entrar esto es para nosotros la bendición es para nosotros y yo lo voy a compartir en la medida en que esto se vaya poniendo mejor porque se va a poner mejor es más vamos a celebrar vamos a celebrar la fiesta de los tabernáculos en nuestro propio sitio amén gloria a Dios así que vamos a creer por eso vamos a vamos a ore conmigo vamos a creer que Dios me provea un dinero necesito dinero para la ley de los pulés para comprar un carro nuevo no voy a vender mi carro voy a vender mis cosas porque necesito dinero porque cuando yo adquiera la propiedad que vamos a adquirir allí vamos a celebrar toda la fiesta ahí vamos ahí va a tener un sitio para usted ir y orar y descansar tranquilo cuando terminemos aquí los chamas por la tarde nos vamos para la propiedad y allá hacemos una fiesta toda la noche las lunas nuevas crea conmigo porque yo tengo sueños mi sueño yo no lo quiero hacer porque ay si ahora va a tener eso y eso es de no es para usted para usted y yo porque somos iguales y el día que usted me vea que se me sube la ínfula a la cabeza agarre la biblia pero agarre la que yo tengo por ahí el humash la grandota y mira ahí está mi mamá cacho derechito no me dejes no no me dejes porque yo quiero mostrarle a ustedes que los líderes tanto un líder como un miembro es igual delante de la presencia del señor somos iguales igualitos mire lo que pasó con la iglesia del señor yo quiero ir yo no sé si lo tengo ahí no si vamos déjalo ahí déjalo ahí nuestro propósito es reinar o nuestro propósito es servir ok usted ha escuchado muchas veces la gente la gente por ahí hablando del reino del reino del reino somos hijos del rey somos reyes somos reyes y sacerdotes y hay mucha gente que equivocadamente está tratando de llevarnos a adquirir posiciones gubernamentales y de liderazgo para supuestamente ser de influencia y llevar el evangelio a todas las naciones de gloria en gloria de triunfo en triunfo porque si hacemos eso y nos ganamos a todas las naciones así podemos hacer que el señor venga entre comillas entonces hay una teología de las siete montañas usted ha oído de las teologías de las siete montañas las siete montañas las comunicaciones la educación el entretenimiento la política la la agricultura el dinero los que administran el dinero la banca y otras dos más que no me acuerdo yo empecé ellos dicen que ellos quieren que nosotros debemos la familia nosotros debemos lograr posiciones estratégicas de influencia en las comunicaciones en la educación porque si tenemos un líder en la educación que conozca la palabra del señor pues él puede influenciar si tenemos a alguien en la educación o en el entretenimiento o Hollywood y todas esas cosas pues vamos esa gente que se coloca en posición de liderazgo puede influenciar a más gente entonces yo le dije también necesitamos gente en la industria pornográfica que pueda meterse en la industria pornográfica como ¿me está escuchando bien? para tú meterte en la industria pornográfica tú tienes que ser pornográfico también tenemos que meter gente que te influencia en el mercado de las drogas ilícitas para tú meterte en el mercado de las drogas ilícitas que es un mercado subterráneo multi extra billonario que te mucha influencia pues necesitas alguien ahí también entonces si tú metes a alguien allí esa persona de influencia puede hacer que ¿qué va a ser? distribuir drogas en el nombre de Jehová o de Jesús el de la pornografía la industria ¿usted sabe cuántos 200 billones de dólares al año genera la industria pornográfica en Estados Unidos? si metemos a alguien allí pornográfico lo vamos a hacer que influencie la industria pornográfica ¿para qué? para hacer películas pornográficas en el nombre de Jesús es una falacia todo es una falacia porque uno de ellos inclusive dijo para tú llegar a esas posiciones de influencia tú no tienes que ser abiertamente cristiano porque Jehová Jiré Jehová Rafa Jehová Nisi y Jehová Sneaky Jehová Sneaky es una mentira eso es una farsa Jehová Jehová nos mandó a nosotros a ser santos no como ellos ni entre ellos ellos nos van a mirar y van a decir de Teronoma capítulo 4 verso 6 wow esa gente tiene un Dios tan sabio esa gente son sabios que nación que nación que nación que nación que nación tiene sus dioses tan cerca de ellos que le contesta sus oraciones eso es lo que dice la palabra para evangelizar Dios no nos mandó a nosotros a meternos en el gobierno o en la no Dios te mandó a ti a ser santo a dar testimonio para que cuando ellos te vean a ti resplandeciendo en medio de las tinieblas ellos quieran ser como tú porque no hay tal cosa como Jehová es niqui yo no sé cómo se dice eso en español es truquero Jehová truquero no sé triqui yo no sé Jehová es niqui que se cuela no Dios es un libro abierto él no dejó sus mandamientos y él es un Dios abierto él no está escondido él no sé si me negares delante de los hombres yo te negaré delante de él el Padre eso lo dijo Jehová ahora ¿qué vamos a hacer? ¿vamos a reinar o vamos a servir? ¿qué dijo Jehová que debemos hacer? miren lo que dice la palabra Mateo capítulo 20 de 25 al 28 entonces Jehová llamándolo dijo ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? ¿qué fue lo que leímos en el mandamiento? que Dios no quiere que los reyes se enseñoreen de los hermanos y a los que son grandes ejercen sobre ella potestad más entre vosotros ¿qué dice ahí? no será así entre vosotros no es así no no será así sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será que será que no lo dice ahí Jehová él nos manda a servir dale al próximo no sé si está ahí creo que sí y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo como el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho dar su vida en rescate por mucho próximo el propósito de los que han de reinar es servir el resultado de los que sirven es el negarse a ser servido te dará el privilegio de reinar me escuchaste bien el que negarse a ser servido if I deny myself and I don't let myself to be a ruler but a server that would take me to a position of reigning si tú eres el más que sirve you will reign pero a Jesús se le acercaron dos chamaquitas se le acercaron I don't know if it's there dale al próximo entonces ya se acabó no se acabó ya a Jesús se le acercan dos personas vamos a ir a Mateo Marcos capítulo 10 Marcos capítulo mire lo que pasa después que Yeshua habla acerca del hombre rico en el verso 26 verso 25 dice más fácil lo tienen más fácil es pasar un camello por el ojo ah está perdido ah no está leyendo perdóname gracias gracias por ayudarme gracias están leyendo conmigo más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Yahweh ok esto es fácil de descifrar porque no estamos hablando de un camello real la palabra camello en hebreo es su soga cuerda también significa camello pero es soga una soga por el ojo de una aguja una aguja es pequeñita una soga es así de gruesa es bien difícil la otra explicación es un camello cargado cuando iba a entrar a Jerusalén en las puertas de Jerusalén there was a small door that is called a needle so para meter el camello había que quitarle la carga y meter el camello so era más fácil meter el camello ¿por qué? porque se le quitaba las cargas el hombre rico el joven gobernante no quiso dejar las cargas no quiso dejar la riqueza y entonces no pudo entrar ni por el ojo de una aguja porque eran muchas sus riquezas pero continuando dice pero ellos quedaron aún más asombrados y decían entre ellos ¿quién entonces podrá salvarse? entonces Yeshua le dijo mirándolos para los hombres es imposible pero no para el Dios todopoderoso porque para el todopoderoso todas las cosas son posibles entonces Pedro le dice mira nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido tenemos seguido Yeshua le dijo en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa hermanos o hermanas o madre o padre o hijo o campo por causa mía de la buena noticia o por causa del evangelio que no reciba cien veces más ahora casas hermanos hermanas madre hijos y campo no dice mujeres y no lo que dice la primera parte dice que haya dejado casa hermanos hermanas madre padre hijo campo por causa mía y de la buena noticia que del evangelio que no reciba cien meses más ahora en este tiempo casas hermanos hermanas madre hijo y campo lo que nos dice mujer luego dice aunque vas a recibir todo eso con persecuciones y en la era venidera o en la vida en el reino la vida eterna muchos de los primeros serán postreros y muchos de los postreros serán primeros están fijando bien el negarse a uno mismo hace que nosotros obtengamos posición de privilegio posición de privilegio vayan conmigo a Mateo capítulo 20 ahora y con esta con esto voy a terminar ya llegaron espérenme porque ya no ha llegado verso 20 20-20 estoy leyendo desde la biblia pechina la biblia borinua dice de la siguiente mandala entonces se le acercó la madre de los hijos de Sadai y con sus hijos y se postró ante él para pedirle algo Sadai con sus hijos y se postró ante él para pedirle algo y él le dijo que deseas ella le dijo o sea que fue la madre la que pidió no fueron los muchachos ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda ay que fácil que fácil la ley de la opulencia que fácil entonces no y Zebedeo ni el otro fueron fue la madre porque es que los hijos míos son tan buenos se merece sentarse mi mamá y donde se sentó la madre la madre pues lo iba a mirar de abajo que lindo entonces Jehoshua le dijo ustedes no saben lo que piden ¿pueden acaso beber de la copa que yo voy a beber? ¿ah? para sentarse al lado del rey tú vas a tener que beber de la misma copa que el rey está dispuesto a beber ellos dijeron no si podemos si podemos y él le dijo a la verdad que ustedes beberán de mi copa ustedes van a poder beber la misma copa que yo bebo y ellos dicen si yo lo hago como Pedro le dijo Pedro le dijo al señor estoy dispuesto a morir por ti y lo negó tres veces porque la copa no es fácil él le dijo serán bautizados se bautizarán ustedes mismos con el mismo bautismo que yo me voy a bautizar en sangre beber de la copa de la amargura ¿saben lo que Yeshua estaba diciendo aquí? ¿se acuerdan que leímos ahorita que el que sirve es el que reina ¿verdad? pero ¿saben que Yeshua estaba diciendo? el verdadero siervo da su vida por su germán por los que sirve por los que son servidos ¿estamos nosotros dispuestos a dar nuestra vida a beber de la misma copa que Yeshua nuestro Mesías bebió? ¿usted no fue lo que le dijo a él? ¿cuántos de ustedes quieren sentarse a la mesa con el rey? vamos a ver ¿cuánto les gustaría? ajá tengo una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve ahí está mi papá derecho yo me quiero sentar a la mesa con mi rey pero para eso tengo que estar dispuesto a ir a la cruz como mi rey ahora ¿cuánto le está dispuesto a aceptarse a la mesa del rey? ah bueno su misericordia se renueva a todos los niños eso lo hizo Cristo yo no tengo que hacerlo él está diciendo él está diciendo que de todas maneras vas a beber de esa copa de todas maneras tú vas a tener que ser sacrificado por tu gente ¿cómo? sea honesto conmigo somos poquitos aquí ¿cuánto nos ha costado el haber aprendido conocido al Señor? ¿cuánto les ha costado? Sari Sari si me estás viendo que te has quedado solita ahí en tu casa con tu esposito José ¿cómo nos ha dolido? antes éramos populares la gente nos conocía nos llamaba nos buscaba nos alababa te amo desde que me fui no me han llamado ni una vez aleluya tanto alguna ¿a cuánto usted le ha pasado? todo el día no te llaman no te buscan te llaman cuando te necesitan pues como tú sabes que tú no le vas a decir que no pero de mi maíz ni un grano porque esta mazorca le pertenece a Jehová de los ejércitos ¿cuánto nos ha dolido el negarnos a nosotros mismos? ¿qué fácil sería simplemente mañana cerrar esto aquí y mañana nos vamos para la iglesia? cantamos y no we make us ourselves popular otra vez we go with the flow pues no se puede mirar al hombre hay que mirar a Cristo el problema es que ni al hombre ni a Dios mira porque está cegado por causa del hombre pero a nosotros que hemos estado aprendiendo la palabra como nos ha dolido lágrimas en mi casa mi esposa lágrimas nos ha costado pero poco a poco hemos visto hemos visto el resultado en nuestra vida y en algunos de nuestra familia no todos pero por ahí va Yeshua dijo esto mi copa ustedes la van a beber es más Yeshua dijo por mi causa ustedes van a ser perseguidos y va a venir el tiempo que va a haber gente que los va a estar persiguiendo a ustedes pensando que me hace un favor a mi dijo Yeshua y que nos hace nosotros diferentes nosotros vamos a ser igual perseguidos pero tenemos que aprender tenemos miren yo tengo que aprender que yo vine a servir y el servicio me va a gustar me va a doler nos va a contar a todos y yo creo que usted y yo debemos colocarnos en esa posición en estar dispuestos a beber su copa a tener su bautismo porque al fin y al cabo ni siquiera Yeshua decide quien se va a sentar a su lado ni el ¿sabe quien es? el padre Yeshua dijo no me toca a mi decidir quien se siente es el padre ustedes simplemente sirvan y dejen que el padre haga lo que tiene que hacer él es el que garandona él es el que da el premio vamos a estar fuendo del bien bendito eres Jehová Dios Todopoderoso bendito eres mi padre mi rey mi señor venga todo el mundo para acá conmigo vienes para acá vamos vamos a darle gracias al señor bendito eres mi padre bendito eres bendito sea tu nombre bendito sea tu nombre el señor Yahweh Yahweh mi rey mi señor vengo en el nombre de Yeshua Amashia mi mi redentor venimos ante ti señor esto duele padre señor si hemos hallado gracia ante tus ojos concédenos esta audiencia que podamos estar a tu presencia llegar ante ti porque necesitamos consuelo aliento necesitamos que tu espíritu tome a nuestro espíritu y nos dé ese aliento de vida esa fuerza que necesitamos padre necesitamos levantarnos a nosotros mismos fortalecernos y decir padre quiero fuerzas de parte tuya tú dijiste señor que nos enviarías a un consolador tú me prometiste que nos darías tu espíritu de verdad y yo tengo tu espíritu de verdad pero necesitamos consuelo y fuerza necesitamos que nos dé señor ese esa convicción en nosotros padre de que todo va a estar bien de que estás dirigiendo y llevando nuestras vidas que nos estás enseñando por el camino correcto danos fuerza padre danos la confianza señor de que te estamos agradando haz que tu rostro resplandezca sobre nosotros haz que tu vida señor se manifieste en nuestras vidas nosotros te daremos a ti solamente solo a ti padre grande y bueno toda la gloria y toda la honra solo tú mereces toda gloria y toda honra venimos como congregación padre como hijos como hermanos esposas esposos como familias venimos ante ti señor trae respiro y alivio señor a nuestras vidas danos el gozo de la salvación que sintamos el gozo de servirte el gozo de estar en tu presencia el gozo del regocijo señor de conocer y entender tu palabra danos ese gozo padre el gozo que solo viene por tu presencia en el hombre que se deleita en tus mandamientos en la mujer que se regocija en tus decretos en el joven que camina en tu precepto dale el gozo la alegría señor danos señor aquello que el mundo no nos puede dar aquello que el mundo en una ocasión en un tiempo nos quiso dar y quizás satisfizo nuestros deseos almáticos pero es mejor conocerte a ti es mejor entenderte y hacerlo como tu deseas padre pero danos el gozo señor mi rey mi atón mi rey mi rey señor Jehová de los ejércitos capacítanos en la batalla en la fuerza no dependemos de caballos ni de reyes no dependemos de nuestro dinero lo que tengamos a la mano dependemos de ti de tu presencia dependemos de la gracia y de tu favor sobre nuestra vida esa es mi dependencia Dios esa es mi vida eso es eso es lo que yo quiero padre tu gracia y tu favor sobre mi sobre mi congregación mis hermanos estas familias hazlo padre hazlo con nosotros señor hemos dicho sí y queremos servirte queremos hacer tu voluntad en el nombre de Jehová a Mashiach Jesús nuestro Mesías nuestro rey y nuestro galardón amén 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 aleluya deseo un abrazo a ustedes ahí vamos a abrazar gracias